Ya te había saludado, pero te vuelvo a saludar. Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Hay novedades sobre Marte. Ayer escuchaba que el hombre quizás en seis años ya pueda llegar a Marte, ¿no? Y bueno, y a ver las condiciones de habitabilidad, pero por lo pronto hay un estudio muy importante de hidrolización, tanto como del agua como del oxígeno. Lo que se puede llegar a obtener es agua dulce o agua para poder consumir. ¿Es así? Es así, un avance doble. Es verdad, Elon Musk se ha involucrado en ir en cuatro o cinco años a Marte, así que hasta ahora lo que se ha propuesto ese hombre lo ha hecho. Así que veremos, quizás tan pronto como cuatro años. Sí, a partir del descubrimiento de agua salada en subterráneos, en lugares subterráneos de Marte, un descubrimiento importantísimo, muy reciente, el gran debate es qué hacer con ella. Como es muy salada, muy salada y está muy fría, ¿por qué no se congela? Porque el agua con la sal sube la densidad y baja el punto de congelación, no se congela a cero grado, queda líquida a menos 30. Ahora, ahí no funciona la electrólisis. La electrólisis es un proceso conocido mediante el cual, por energía eléctrica, saco hidrógeno y oxígeno. Esto me permite condensar agua potable, pero también me permite usar el combustible de los cohetes, que básicamente es oxígeno y hidrógeno, que es la reacción más exotérmica del universo. O sea, si yo pongo dos tanques, uno con oxígeno y uno con hidrógeno, voy con un cohete a donde quiera, o vuelvo a la Tierra. ¿Cómo hago para sacar esto del agua súper salada de Marte? Bueno, la clave se llama pirocloro de rutenato de plomo. Han encontrado un compuesto que poniéndolo en el ánodo, en el cátodo, perdón, funciona a baja temperatura y con mucha concentración salina. ¿Y en el ánodo? Una de las clases que no teníamos hasta ahora. Una profunda implicación, ya encontramos agua, ya encontramos cómo convertirla en agua potable y en combustible. El gran problema para ir a Marte era llevar este peso para ir y volver, o para tomar agua. Se acaba de solucionar toda la logística de un posible viaje a Marte, lo ha traído fácil, 10 años más cerca. Es impresionante, bueno, verdaderamente. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles eran los nuevos descubrimientos en el cátodo y en el ánodo para que esto pudiera funcionar y que realmente era lo que estaba trabando la logística? Porque además de los fríos terribles que hacen y del calor, de la tremenda radiación, había que encontrar las condiciones de habitabilidad. Primero, el oxígeno, no solamente para, digamos, el agua, no solamente para tomar, sino para provocar oxígeno e hidrógeno. Claro, como combustible. Fíjate que este descubrimiento, otra vez la tecnología espacial tirando para nosotros, también va a ser posible desalinizar agua del mar, lo cual probablemente elimine la posible carestía de agua dulce que tenemos para dentro de 50 o 100 años. Esa será una aplicación terrestre. Pero por ahora hemos implicado la logística enormemente con el pirocloro de rutenato de plomo, no importa el nombre, es un compuesto que han encontrado que tiene prioridades, es un metal muy extraño, que tiene una combinación rara, que tiene propiedades para lograr este electrólisis bajo radiación intensa, bajo bajísima temperatura y bajo alta concentración de sal. Bueno, ya está. ¿Conquistamos el espacio? Mirá, ahora tengo esperanza de verlo. Antes eran 30 años a Marte, qué sé yo, no sé si duraba 30 años más, pero cuatro, espero que sí. La revolución tecnológica, una locura, verdaderamente, una locura, pero siempre la realidad supera la ficción. Muchas gracias, Esteban. Por nada, hasta luego. Muy bien, vamos ahora a los datos del tiempo, ¿no?